¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Carrá. Había quedado pendiente de darles la fórmula para preparar tu propia agua con electrolitos. Y en este video se los voy a dar. Bueno, antes que nada recordarles que yo no soy médico, no soy nutricionista. Yo solo les estoy contando desde hace algunos días en una serie de videos lo que a mí me ha funcionado para corregir mi salud, para mejorar tremendamente, para normalizar la presión arterial, para normalizar los niveles de azúcar en sangre. A pesar que nunca fui diabético, pero sí fui por muchos años hipertenso y obeso. Todavía estoy en el proceso, no he llegado a mi peso ideal, pero desde hace algunos días Dios me ha permitido conocer este sistema que se llama el ayuno intermitente. Un sistema en el cual nos nutrimos en periodos del día, donde sí comemos los principales nutrientes, ¿verdad? Comemos proteínas, grasas saludables, carbohidratos y otros periodos de la semana donde dejamos de comer. Hacemos pequeños periodos de ayuno de diferentes duraciones, ¿verdad? Si usted quiere ver un poco más en detalle el programa de ayuno que estoy siguiendo, lo puede hacer en mis videos. Voy a dejar el link en la descripción de un video donde explico cómo fue que fui entrando en este sistema de ayuno y cuáles son los distintos tipos de ayunos que hay. Pero el principio básico de todo ayuno intermitente es ese, ¿verdad? Nos nutrimos bien, las calorías que nos tocan, esta no es una dieta hipocalórica, comemos las calorías que nos toca nuestro cuerpo para mantenernos, pero lo hacemos en un momento limitado del día y el resto del tiempo estamos ayunando. Así logramos un control hormonal, una disminución de la glucosa en sangre a niveles normales. Lo mismo la hiperinsulinemia, la resistencia a la insulina, los niveles hormonales empiezan a regresar a su normalidad. De esa forma he logrado ir adelgazando, he perdido bastante peso, bastante volumen, tallas, me siento muchísimo mejor de salud, ya no tengo que tomar pastillas para la presión, la presión arterial pasa normal y evité llegar a una posible diabetes porque cuando ya el azúcar se empieza a elevar en ayunas, ya uno está llegando a una posible diabetes tipo 2. Así que decirles, yo solo les cuento lo que a mí me ha funcionado y por si a ustedes sé que a muchas personas les está sirviendo, les voy a contar cómo me hidrato también. Por favor, siempre consulte con su médico antes de hacer cualquier cambio en su vida, en su rutina, en su alimentación y en su salud. La manera como yo preparo el agua con electrolitos es a través del uso de algunos ingredientes que son comunes y se los voy a dar a continuación. Solo quiero dar una explicación de por qué es importante hidratarnos. ¿Sabía usted que el exceso de agua pura también es mala? Muchas personas dicen es que estamos deshidratados, necesitamos tomar agua y el ser humano promedio moderno toma demasiada agua y es un agua que no es ni tan saludable porque si usted supiera que el agua que nos venden hoy embotellada es un agua que le han sido retirados todos sus minerales o sus electrolitos. Esto se hace para que dure más tiempo sin que se arruine, sin que se eche a perder o se llene de bacterias para poderla tener meses embotellada en lo que nos la venden. El problema de quitarle los electrolitos al agua es que no es un agua, digamos, natural o saludable, sino que lo que estamos tomando es agua prácticamente destilada o desmineralizada y este líquido nuestro cuerpo no lo reconoce como algo natural. Para ponerle un ejemplo, el agua con electrolitos tiene una altísima conductividad eléctrica y usted sabe que la vida es un fenómeno eléctrico que ocurre en un medio acuoso. Nosotros somos 60, 70% líquido. No digo agua porque en nuestro cuerpo usted jamás va a encontrar agua pura sin electrolitos. En nuestro cuerpo lo que va a encontrar es agua con electrolitos. Agua, digamos, salada, ¿verdad? Es la salinidad normal que tienen los fluidos de nuestro cuerpo es porque tiene electrolitos. Y el cuerpo debe tener una alta conductividad eléctrica. Sin embargo, entre más agua pura toma usted, más disminuye o diluye su conductividad eléctrica. Hay personas que tienen muy baja conductividad eléctrica. Eso se puede incluso llegar a medir en la orina, aunque ese será tema quizás para otro video o para que lo vea un doctor, un especialista en eso. Pero basta con saber que el cuerpo humano necesita electrolitos. Usted se deshidrata, por ejemplo, le da náuseas, le da vómito, le da diarrea, una infección gastrointestinal, estomacal. Usted necesita tomar agua con electrolitos. Suero, no va a tomar agua pura porque se va a empeorar. Tiene que tomar suero oral. Incluso a veces es necesario poner el suero endovenoso porque el cuerpo necesita electrolitos. Así que sin más, solo quería anticipar que necesitamos ingerir un fluido que sea isotónico. Esa es la palabra científica. El agua que tomamos debería de ser isotónica. ¿Qué quiere decir? Que es igual en electrolitos que la que hay adentro de nuestro cuerpo. Si yo ingiero agua hipotónica, quiere decir que tiene menos electrolitos que la que hay en mi cuerpo, voy a disminuir mi conductividad eléctrica. Me voy a desmineralizar. Voy a botar el potasio, el sodio, el cloro, el magnesio, los minerales tan importantes. Electrolito quiere decir eso, piedra eléctrica o piedra que conduce electricidad. Si yo tomo muchísimo líquido, y hay gente que hoy toma un galón de agua sin electrolitos, se está desmineralizando, está enfermando su cuerpo porque está botando, está diluyendo su conductividad eléctrica, sus electrolitos. Necesita entonces ingerir fluido isotónico. Esa es la palabra. Lo que tomamos es hipotónico. También sería malo tomar exceso de sal. Hay estudios que indican que el exceso de sal sube la presión arterial y todo, pero eso sería un fluido hipertónico. Trae problemas a las células, retención de líquidos y un montón de cosas más. Pero lo que necesitamos es concentrarnos en una fórmula de agua isotónica. Agua que tenga igual cantidad de electrolitos que es la que maneja nuestro organismo. ¿Y cuál es la fórmula para el agua isotónica? Bueno, usted agarra un litro de agua pura, un litro de agua cristal, por ejemplo, de cualquier marca, pero que sea agua purificada, un litro. Y a esa agua usted le va a echar una cucharadita de sal común, cloruro de sodio. Ahí llevamos el cloro y el sodio. Va el anión y va el cation, ¿verdad? Va perfectamente balanceada, cloruro de sodio. Aquí tengo yo una bolsita de cloruro de sodio, sal de cocina, ¿verdad? En mi caso yo estoy usando esta, el coquito. De preferencia es de usar la sal más pura que tenga. Hay gente que compra sal marina, sal verdadera, sea salt, ¿verdad? Sal de mar. Entre más pura usted la pueda conseguir, es mejor. Pero aún la sal de cocina puede funcionar bien. Que si tiene yodo, que si no tiene yodo, no se preocupe, ¿verdad? Otros utilizan sal del Himalaya. Está bien, no es necesaria, ¿verdad? Tienden a ser más caras esa sal, pero está bien, se puede usar también. Lo importante es que sea cloruro de sodio, sal común. Tal vez convendría evitar la sal más refinada, ¿verdad? La de mesa o la de sobrecito, porque le ponen otros agentes que son químicos, ¿verdad? Lo ideal es lo más puro posible. La sal sin refinar, la sal de cocina, ¿verdad? Usted le va a poner una cucharadita. Ojo, no se recomienda utilizar la cucharita de metal. ¿Por qué? Porque la cucharita cafetera de metal tiende a ser no exacta en su medida. Hay diferentes medidas. Ah, esta es una cucharadita y tal vez le esté echando el equivalente a dos. A mí me pasó al principio. Así que mejor consígase de esas cucharitas de medir, ¿verdad? Cucharita verdadera de medir para que vaya la cucharadita exacta de sal sin copetear una cucharadita rasa de sal, ¿verdad? En Dollar City, por cierto, hemos visto estas cucharaditas de medir. Así que es una cucharadita de sal. El segundo ingrediente es bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio natural que se utiliza para tantos fines y para tantas cosas. Aquí tengo yo un bicarbonato sin marca y se lo voy a enseñar. Por ahí lo pueden ver ustedes. Ahí está el bicarbonato de sodio, ¿verdad? Que a veces se hace como piedrita. Hay que deshacerlo bien. Se va a poner media cucharadita de bicarbonato de sodio. Con esos dos ingredientes tenemos la base para un excelente suero isotónico. Una bebida isotónica. Ahí tenemos más o menos los mismos minerales que hay adentro de nuestro cuerpo en un 90% ya tenemos nuestro suero. Así que, ¿cuáles son los dos ingredientes principales? Cloruro de sodio y bicarbonato de sodio en esas cantidades. Por litro de agua, una cucharadita de sal y media cucharadita de bicarbonato. ¿Cuál es el tercer ingrediente que podemos utilizar? Si usted lo desea y es opcional, usted puede utilizar el cloruro de magnesio. No hay que confundirlo con la leche de magnesia. Ese es un purgante. Ese es color blanco. Es totalmente diferente. No es ese. El que recomendamos es cloruro de magnesio. Lo venden en la gran mayoría de farmacias. Es un líquido transparente que parece agua. Aquí se los voy a enseñar. El que yo tengo es de una marca que se llama Vida Sí. Pero también hay otras marcas aquí en El Salvador que se llaman Davida, etc. Estoy seguro que en todos los países de Latinoamérica debe de haber. Este no es obligatorio, pero es muy bueno y muy conveniente si usted lo quiere utilizar. El cloruro de magnesio. Aquí se los estoy mostrando. Cloruro de magnesio exahidratado. Muy bueno. ¿Cuánto le vamos a poner al litro? Le vamos a poner la cantidad de 5 cucharaditas. 5 cucharaditas. O sea, 15 ml aproximadamente. Yo lo mido en esto. El propio producto trae esta tapita de medir. Así que 5 cucharaditas es hasta arriba. ¿Verdad? Hasta arriba usted le pone esa cantidad al litro de agua. Y podemos agregar un ingrediente más, que es un octavo de cucharadita. Un octavo de cucharadita. Por eso tiene que tener su cucharadita de medir. De cloruro de potasio. Ese no lo tengo aquí personalmente, pero le voy a poner una foto a continuación. Cloruro de potasio es un sustituto de sal. Lo venden en los supermercados. Miren la foto. ¿Verdad? Así que tenemos en un litro de agua, una cucharadita de sal, media de bicarbonato, una tapadita de magnesio y un octavo de cucharadita de potasio. Ahí tenemos un suero sumamente completo, natural, saludable. Y esa es el agua que vamos a consumir. Vamos a dejar de consumir agua sin electrolitos y vamos a comenzar a consumir agua con electrolitos. Quiero hacer una aclaración o varias aclaraciones. Esta agua con electrolitos funciona de maravilla cuando usted lo combina con una dieta de ayuno intermitente. No es necesario ser demasiado estricto, pero sí irse ordenando. ¿Por qué? Porque cuando usted está con ayuno intermitente, sus niveles hormonales descienden a lo normal. Por ejemplo, la insulina. Si la insulina está crónicamente elevada, eso hace que nuestros riñones acumulen exceso de sodio. Y vamos a tomar agua con electrolitos y vamos a tener acumulación excesiva de sodio. Nos podemos hinchar, podemos retener líquidos. Así que es importante ordenar nuestra dieta al mismo tiempo que consumimos el agua con electrolitos. Esta agua con electrolitos está orientada a que lo tome alguien como complemento a un programa de dieta saludable, de ayuno intermitente. Otra aclaración, ¿cuánta agua debo tomar? Bueno, eso dependerá de tu sed. Generalmente, puede andar más o menos por un litro al día. ¿Por qué puede parecer poco esto? Lo que pasa es que tomamos grandes cantidades de la otra agua porque no lleva electrolitos y sentimos que no nos saciamos. O a veces simplemente hemos oído que entre más agua, mejor. Sin saber que en realidad estamos depletando nuestro cuerpo de electrolitos. Así que no es necesario tomar excesiva cantidad de agua. Eso de los ocho vasos al día, eso tiende a ser un lineamiento que se ha dado relativamente hace poco. Cuando se creó el agua embotellada, se empiezan a tirar esas normas de ocho vasos. Entonces, realmente el cuerpo tiene un termómetro que es la sed. Si usted tiene sed, tome agua. Puede ser un litro y medio, lo que usted necesita al principio. Pero mientras usted se vaya hidratando, va a ir necesitando menos. Así que yo le diría máximo un litro y medio, pero de preferencia ir escuchando a su cuerpo. Si su cuerpo le pide más agua, entonces usted solo va a tomar un litro. Si se va calmando la sed, usted toma menos de litro. La meta es que llegue un momento donde vamos a tomar máximo unos dos vasos con agua durante el día. Hay que evitar gaseosas, hay que evitar jugos azucarados o jugos de fruta. Estas cosas elevan los niveles de insulina y disminuye también la conductividad eléctrica del cuerpo. Así que no necesitamos esto. Nuestra bebida es el café negro se puede, el agua con electrolitos, ¿verdad? Y, por ejemplo, agua mineral a la hora de las comidas, en el almuerzo o en la cena, a la hora que te toque comer según tu ayuno, puedes tomar medio vasito de agua mineral con limón y un poquitito de sal al cálculo, ¿verdad? Poquito de sal, solo para darle sabor. Son bebidas excelentes que podemos estar consumiendo en este estilo de vida del ayuno intermitente. Otra pregunta que me hacen a veces es, Pastor, ¿puedo tomar esas preparaciones de suero oral que ya vienen hechas? Por ejemplo, Electrolit o Pedialite o cualquiera de esas marcas que traen sabor manzana, sabor fresa, qué sé yo, cualquier sabor. Y la respuesta es que no, no se puede, no se debe hacer eso. ¿Por qué? Bueno, a pesar que son preparaciones de sueros orales bastante balanceadas, el problema es que vienen saturadas de glucosa o de dextrosa en otras ocasiones y esto eleva los niveles de insulina. Recuerden que el hecho de preparar nuestra propia agua con electrolitos es para que se adapte a nuestro estilo de vida donde no haya azúcares directas, donde procuramos ordenar al cuerpo que no tenga niveles altos de insulina para que se corrija, ¿verdad? Usted le da a un diabético o a un hipertenso suero oral de ese que ya viene preparado con glucosa y lo va a empeorar de sus padecimientos. Así que no se debe de tomar sueros orales preparados, sino preparar su propio suero, su propia agua isotónica, su agua con electrolitos. Otra pregunta que me hacen es si a veces da alguna molestia el hecho de empezar a tomar esta agua con electrolitos en lugar del agua pura que hemos tomado por mucho tiempo. Y la respuesta siempre es, depende de qué tan intoxicado estaba uno con esta agua. Cuando uno ha tomado por años litros y litros de agua pura, normalmente tiene hinchadas las células porque es un agua hipotónica. Entonces nuestro fluido extracelular, sin entrar en muchos detalles, pero el fluido extracelular tiende a estar bastante diluido, ¿verdad? Entonces lo que hace el cuerpo es meter este montón de agua del fluido extracelular, meterlo a la célula para lograr la osmosis, ¿verdad? Y entonces lograr el equilibrio. Las células están bien llenas de agua y entonces cuando empezamos a tomar agua con electrolitos, puede ser que sintamos algunos efectos secundarios. No todos lo sienten. La mayoría no siente mayor molestia, pero puede ser que algunas personas sí, ¿verdad? Lo primero es que al principio se siente un poquito de sed. La primera semana o dos semanas uno siente sed, siente bien salada el agua, a pesar que es poquito los electrolitos que lleva, pero la siente salada, siente sed. Pero hay que tratar de controlar esto y no pasar de un litro y medio máximo en el día. No porque de preferencia de un litro para abajo, ¿verdad? Para aguantar esto, hidratarse bien y esperar. Puede haber una pequeña sensación de hinchazón o de retención de líquidos. Es pasajera, es normal, es temporal. El cuerpo está sacando esos niveles excesivos de edema, de agua que había dentro de la célula. Y entonces, mientras está esa agua excesiva en el espacio extracelular, nos podemos sentir un poquito hinchados, pero va para afuera. Los riñones están sacando ese exceso de agua, así que no es nada de qué preocuparse. Como le digo, esto yo lo aprendí estudiando con médicos, pero usted siempre consulte con su médico. Pero menciónele a su médico que usted está tomando agua isotónica, que usted está tomando agua con electrolitos, que es algo totalmente natural y que está tratando de hidratarse de mejor manera, ¿verdad? O sea, recuerden, no estamos simplemente tomando agua con sal de una manera hipertónica, como que fuera agua de mar, por ejemplo, que es algo totalmente hipertónico. Si no estamos preparando algo a lo que nuestro cuerpo está acostumbrado, porque el cuerpo tiene esas mismas concentraciones de sal. Así que creo que he respondido a estas preguntas, pero si hay más preguntas, por favor, déjenmelas en los comentarios. Yo, como les digo, no soy un médico. He estudiado esto con los médicos. Esto lo aprendí del doctor David Duarte, un doctor mexicano, graduado primeramente en medicina y después estudioso de otros tipos de medicinas orientales muy buenas, como la medicina unani y otro tipo de medicina de ese tipo. Así que, si tienen más preguntas, me las dejan. Yo con gusto les ayudaré a investigar la respuesta. Tomemos el agua con electrolitos. Dejemos de estar tomando excesiva cantidad de agua sin electrolitos y de otros líquidos y sometámonos al sistema del ayuno intermitente. Sobre todo, encomendemos nuestra vida y nuestra salud a Dios. Dios es el creador de nuestro cuerpo. Él es el dador de la vida. Él es el dador de la salud. Y si Él nos dio este cuerpo, Él es capaz de sanarnos también para que podamos tener una salud óptima. Pidámosle en el nombre de Jesús que nos regale salud. Si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, recuerde, yo como pastor no le puedo dejar de decir que yo creo firmemente que el único camino para estar en paz con Dios, en paz con el prójimo y en paz con uno mismo, es a través de Jesucristo. La fe en Cristo es el camino. Necesitamos reconocer que somos imperfectos, que Cristo vivió una vida perfecta, dio su vida por nosotros. Y creyendo en ese sacrificio, Él va a empezar a ordenar todas las áreas de nuestra vida, incluyendo el área de la salud. Dios no manda las pruebas por gusto. Él para todas las pruebas tiene un propósito, aún para las pruebas de salud. Si usted está viendo este video, yo sé que no es casualidad. Dios quiere ordenar su vida. Y Él quiere estar más cerca de usted. Él quiere mostrarle el propósito y la misión que Él tiene para usted. Y parte de ese propósito era que usted ordenara también su salud y la de su familia. Espero que les sirva este cortito video donde les cuento cómo preparo yo mi agua con electrolitos. Dios les bendiga.